La cena de esta noche, mañana tirada larga, y ahora voy a hacer la receta del pastel energético casero en plan rápido. Me he comido un poco de ensalada y ahora un brócoli con algo de patata, pero muy poquita, muy poquita. Bueno, me he levantado tarde, así que os enseño tostadas, bueno, esto es para la mujer, tostaditas de margarina, en este caso voy a hacer solo una y ya veré la otra de qué me la hago. Y bueno, es margarina vegana, que todas las margarinas en principio son veganas, pero bueno, esta es un poco más buena. Y ya está, os enseño el bote, como queda, es esto, es vegana, y en teoría ecológica, bueno, biológica. En fin, muy bien, entonces ya está, le pongo un poquillo de azúcar de caña por encima, y queda buenísima. Vale, esta media, si veo que no tengo más hambre, pues solo con esta media ya me vale, si no, pues la otra ya veremos de qué. Si le pongo yo, que sé, tomate y aceite o algo, vale. Hoy ya está. ¿Habéis visto qué rápido pasamos de la cocina a correr? En un momento, en un momento, bueno. Hoy digo, voy a grabar en subida para ver un poquito el tema respiración, cómo me va la respiración subiendo para nivelarme y hacer, digamos, llevar a un ritmo asequible en subida. Entonces ahora vamos despacito, sin emocionarnos, subiendo. Bueno, decir que faltan 28 días para la carrera. Ahora viene subida fuerte. 28 días para la carrera, y ahora hay que aguantar hablando y subiendo. Y ahora ya los entrenos son de volumen de cantidad de kilómetros, pero ritmo en bajada lo bajo, porque veo que la molestia del gemelo era de bajar a toda tralla para abajo, me da la impresión. Entonces, bajadas las bajo más despacio, que castiga menos al gemelo. Parece mentira, pero subiendo no me lo castiga. Es más si le meto velocidad para abajo. Bueno, pues vamos superando la prueba. Estamos subiendo muy tranquilos. Hablando. Una puestecita bastante potente. Vale. De momento bien. Pues eso, voy a ver si hago alrededor de 50. A ver, un poco más y un poco menos, ya veremos. A ver como al gemelo. Y así haremos. Ya estamos. Esta ya extendida es un poco más floja. Ya se puede acelerar un poquito más. Venga, seguimos. Bueno, tiempos, tiempos, tiempos. Que digo, para aquí iba yo a grabar, para tiempos. 17, veis, faltan 20 metros. Una hora 48, en 17 kilómetros. A ver, la media, 9,4 kilómetros por hora. A ver si dice la media minutos el kilómetro. No, a 6, a 6, 20 minutos el kilómetro. Desnivel, 560. Bueno, el barómetro está acabando de nivelarse. Lo veis, 562, 563. Supongo que como lo hace con barómetro, se va acabando de ajustar a la... 568, 69, bueno, 570. Bueno, eso se irá, supongo, autoajustando. Bueno, 570 positivos por ahí. Venga, seguimos. Las ramas. La recta de la motivación. Aquí es donde me cago en todo y digo, venga, me cago en 10. Ahí, aquí, esta recta. Esta recta. Que es un poco subida tendida. Aquí es, aquí es. Y siempre coincide aquí, entonces yo ya le voy a llamar eso, la recta de la motivación. Para mí o para el que sea. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Un poquito más y ya... 18,800. Ya pronto estaremos en... Enriés, que está ahí arriba. Bueno, y luego, por ahí para la izquierda, el monasterio de las piedras. Y aún así seguiremos más para adelante. Hace San Felío y Codinas. A ver si hacemos los 50, más o menos. Bueno, me estoy preparando todos los planes entre semana. Cuando los tenga bien apuntados, me los voy a apuntar en un papel bien todo. Ya os lo explicaré. Pero creo que tengo muy buenas ideas en cuanto a entreno cruzado, cinta, para recuperar y bueno, en fin. Creo que tengo buenas ideas para llevarlo todo al milímetro. Muy bien, muy bien. Bueno, llegamos arriba. Llenamos botellas y seguimos rápido. Vamos a llenar aquí, como siempre, hasta que no hagan otra fuente mejor. En esta, en la que va bien. Bueno, tenemos que llenar hasta... para hacer unos... depende si queremos hacer seis o doce. Tenemos unos doce kilómetros por delante hasta la próxima vez que llenemos. Si queremos agua, bueno. Si queremos agua de fuente de cloro menos. Pero si no, pues voy a llenarlo hasta aquí. Esta es la vila isotónica, la vamos a dejar flojeada. El agua que la llevo lista. Llenamos el agua. 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 Vamos a llenarla casi a tope, para hacer esos 12 kilómetros, más o menos, hasta volver aquí. Entonces llevaremos, sí, cuando volvamos aquí llevaremos 33 kilómetros, más o menos, o 34, cuando volvamos a este punto, y nos quedarán pues 20, 21 y pico nos quedaría para volver a casa. Bueno, entonces saldría el 53-54, quizá lo hagamos a uno. Vale, pues ya está, un traguito, nos vamos, nos vamos. 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 La que tiene la de menos compresión. Entonces llevo la. que pone L de compresión, ¿no? Pues no, llevo una L. y bueno, va bastante bien. Vale, pues venga, las barritas. Vamos a ver yo. Delicatalia Las compro en la zona de ecológicos del campo Delicatalia, mediterránea, natural food Alimentación mediterránea Barrita ¿Qué pone? Aco, eco, eco Da igual, es vegana, ¿lo ves? Vegana, cereales y fruta variada Ahora la vamos a probar Y no la he llevado aquí metida adentro porque si no la iba a pelmazar La llevaba detrás, en la mochila, ¿vale? Para no chafarla, pues vamos a probarla Cereales y fruta variada Primeras sensaciones, no la he probado Vamos a darle el bocado Aquí se ve que lleva pipa, avena Trozos No lo sé Habrá que mirar los ingredientes, pero sin gafas Como que no Ya os diré los ingredientes, ya los leeré Porque tengo además más en casa Se supone que lleva algún jarabe de glucosa Miel no llevará, porque si es vegana no lleva miel Llevará melazo, en todo caso Ya sabes que los veganos Yo no soy vegano 100%, pero No toman miel Porque es un producto animal Lo produce la saliva de la De la miel, creo que es la La saliva que produce la abeja ¿Vale? Buenas Se nota que está todo crudo Algo de pipa diría que lleva Lleva pipa de calabaza A ver No he tomado solo la mitad Está buena Eso sí, se nota que es natural 100% Se nota que no lleva No es de esas que Ya me entendéis No digo marcas Que vienen seis en un paquete Generales que de compra la gente No digo las de trail Digo las normalitas Normalitas Nada que ver Que es como una masilla así De arroz hinchado y ya está Estas son auténticas Y ojo Un euro veintinueve Valen más baratas Que muchas de trail O de correr Digamos Y es todo Todo sanísimo Mira Todo De esto Ahí no hay relleno de hostias No hay ningún relleno Todo bueno Una comida entera Pero me voy a reservar un poco Ya os digo los ingredientes Porque la verdad Pero lleva sobre todo Lleva avena Pipa de calabaza Le veo Unas semillas pequeñitas De como de sésamo Maravillosa Y creo que había Tres o cuatro Sabores Esta no se pone Cerraris y fruta variada Gluten free Para la gente que no pueda tomar el gluten También libre Y parece que pesa 50 euros Las cosas de emergencia Llevan a gafas Por si acaso La verdad no perdona Vale Pues si aguanta la piedra Aguanta la piedra Voy a dar una vueltecilla Un poquillo más para adelante Y ya me doy la vuelta Bueno Después de todo este perder el tiempo Tenía que haber dicho Que soy tonto Tenía que haber dicho el tiempo Antes de empezar con la barrita No ahora Qué tonto soy Bueno Tres horas 26 Habría dicho Hubiera borrado Seguro Tres horas 26 28 Kilómetros 460 metros Media por hora 8,3 por hora A 7,15 kilómetros O sea Perdón Minuto del kilómetro Y Del nivel 1210 positivo Y son las 3 menos 5 Menos 6 minutos Ya está todo dicho Pues ahora Me la voy a guardar Y vamos a seguir ¡Gracias! Como cuesta resistirse Cago en la leche No poder apretar Cago en la puta Pero no, no Tengo un poco de molestia En el gemelo Y no quiero No quiero meterle tralla Y menos bajando Aparte, claro Es que le vamos a meter Como 53 kilómetros A ver Que no es para dejarle El elevado Lo voy a dejar descansar 53 kilómetros Toma ya Se me ha ido el gorro Se me ha ido el gorro Mira No veas Mira mal que me he dado cuenta Se me ha enganchado aquí En la rama Ay, con la zarza Venga Por abajo Por abajo Vale, vale Ya estamos En el camino original Listo Seguimos Lo voy a dejar ¡Qué guapo, eh! Este es el rincón secreto. ¿Os acordáis del rincón secreto? Es este. Ahora ya no lleno agua porque llevo. No necesito, pero bueno, si tuviera que llenar, llenaría. Bueno, ahora lleno el San Miguel. Ahora lleno el San Miguel. Isotónica llevo bastante. Aligerada, no es isotónica pura. Esa aflojada. Al agua, digamos. Pero cuando había que llenar, pues aquí llenaba yo la botella. Está de coña. Fresquita, fresquita y buena. A ver, hay que vigilar si es época que a lo mejor ahora ya ha llovido. Si es época muy seca que no hay agua, sí que hay que vigilar un poquito, pero bueno. Nunca es tan segura como como una de una fuente manantial, manantial, pero bueno, está bastante... Yo la he bebido muchas veces. Pues nada. Dejamos el rengón secreto. Pero ya se ve que el agua está súper limpia. Fijaros que está cristalina. Y hay zapateros. Y hay peces también. No se ven ahora, pero hay peces pequeños también. Lo sé de otras veces. Es agua cristalina, cristalina. Mira, mira, mira qué guapa. Mira, mira, mira. Qué pasada. Esto es lo mejor lo mejor de la salida de hoy. Es esto. Es ver esto. Esto es lo mejor de la salida de hoy. Y allí hay como una pocilla. Ahí. Esto es lo mejor de la salida de hoy. Refrescarse con agua. Guau. Con agua buena. No me meto la cabeza porque ya es muy... Me río mucho con el... Ahí llevo las auriculares también. No quiero mojarlas. Pero bueno, al menos refrescarse un poquitín. Me quiero meter en la auricula es que cuando se me meta en el agua a la luz me los cargo. Está aquí. En la auricula. Bueno, pues venga. Nos vamos a continuar. Que hay un trabajo que hacer. Nos quedan... Nos quedan 29... Bueno... 22 kilómetrillos. 23 kilómetrillos. Por ahí andamos. 22 kilómetrillos nos quedan. Poca cosa. Llamo unos 30. Vale. Pues venga. Seguimos. Qué guapo. Hace aire de aquel guapo. Mira. Aire guapo, guapo. Mira, mira cómo se mueve el viento. ¿Sabéis aquel? ¿Lo veis? Que se mueve, que hace aire. Es el viento aquel que te... Uh, qué fresquillo, ¿eh? ¿Qué hace, ves? Que hace... Uh, qué fresquillo. Esto es una pasada. Yo es que disfruto. Disfruto cuando hace el vientecillo este. Esto es, como digo, es la bendición. No me cansaré de decirlo. Pero que no me cansaré de decirlo, tío. Lo bien que yo me lo paso cuando salgo. Es verdad que sufres un poco, pero lo bien que me lo paso, con nada, ¿eh? Con nada. Se queda de lado. Bueno, da igual. Vamos a llenar... Vamos a llenar agua. Una agüita. Y os voy diciendo, así no os aburrís. Me estoy... Como llevo... Claro, si me tiro 6 o 7 horas corriendo, tengo tiempo para pensar. Es lo bueno que tiene el correr. Piensas todo lo que quieras. Da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Bueno. En principio, entre lunes y martes voy a hacer un poquito de cinta para descarga. En plan... Yo creo que lo que haría, más o menos, que me lo estoy planteando todavía, no lo tengo claro, sería lunes, un poquito de descarga, digamos, como de... un poco de estiramiento también, haré un poquito de automasaje, un poquito de... Digamos... Eh... ¿Cómo se dice? Quitarle, digamos... Tralla a las piernas después de haber corrido el domingo, tirada larga. Haré eso el lunes. Un poquito de masajillo, un poquito de... Pero muy suave, eh. No hay que dar masaje fuerte, eh. Un poquito de cinta, sin velocidad, y un poquito de pesas de la parte de arriba, lunes, ¿vale? Si puedo, taekwondo. O lo otro, ya veremos, es que de primero tengo que combinar, ya veremos. Ahora que tengo la zona ya más cercana, puedo hacerlo todo junto. Cinta, todo junto, eso está bastante bien, vale. ¿Qué más? Eh... Espera, que voy llenando. Vale. Eh... Martes, no sé si haré algo de pesas o no, o cinta igual, pero ya un poquito más de velocidad, quizá. Que como además no hay nada de impacto, mi cinta es súper amortiguada, es una profunda amortigua la hostia, ahí no hay ningún tipo de impacto. Podrías correr descalzo. Pues... Haré eso. Y miércoles seguramente haré un poquito de bici cruzado, pero sin darle mucha caña, suave, ¿vale? Un poquito de bici, de montaña, eh. De carretera no tengo. Eh... Jueves ya veré si corro, o no corro, o... o hago, no lo sé, o cinta en plan velocidad ya, pero darle traya a traya, y bastante kilometraje. Ya lo veré. Y... ¿Y qué más? Aquí no puedo vaciarlo, como lo vacío, me tiro aquí dos días, como vacío el agua vieja. ¿Y qué más? Pues... Ya está. Y tirar a larga el domingo. Ya miércoles y viernes, me toca tocando también, o sea que ya veré... Cómo me lo monto. Pero bueno, la idea es que voy a incluir... La bici ya la había pensado incluirla, creo que sí, que la dejaré incluida algún día, un día de semana. Y cinta la voy a incluir, porque veo que realmente, para velocidad, es la leche. Le puedes meter traya a ritmo, mantenido, con el pulsómetro, y regularte muy bien, y es lo que voy a hacer. Coger velocidad en cinta. Digamos como si de velocidad, algo por el estilo. Bueno, pues ahora hay que ir bien cargados, porque... la tienda donde venden el agua, está cerrada. Ya la he mirado antes. De momento no le pongo nada, pero luego le meteré un poco de sales, ¿vale? Y nada, vamos a cerrar el grifo. Cerramos el grifo. Pues venga, nos vamos para abajo. Bueno, le acabo de echar, lástima, tenía que haberlo puesto grabando en un momento. Bueno, le he echado así, puesto tal cual, montar la propia mochila. Le he puesto un poquito, medio sobre de bicarbonato y sostar, para la gente que tiene curiosidad, que acordáis que os dije lo que era y tal, le he acabado de meter medio paquete, a 500 de agua, ¿vale? Que ya prácticamente no queda nada isotónica, porque era ir aguando y ya no queda prácticamente nada, ¿vale? Ah, deciros que, bueno, ahora ya sube un poco la temperatura, a lo mejor hay 23, hay 24, pero los geles estos, que ya chutan, ya se pueden tomar, porque cuando hay más grado, no, porque te sientan mal, no te apetece, porque son con cafeína, ya se pueden tomar, los pobo el gel con cafeína, de 20 grados para abajo, se pueden tomar, te lo acepta el cuerpo, de un tercio en un tercio, como máximo de mitad en mitad, si no, os hará bola y os sentará mal, ¿eh? Ojo, ¿vale? Bueno, de paso veo un trago, pues venga, vamos a continuar, si quiere entrar, si lo tenso mucho, la comas, para que no se mueva, luego no entra, tengo que ayudarle, bueno, pues venga, guardamos, los arreos, y seguimos, va por arriba, que solo, no para de chocarse, ya está, ahí siempre me sorprende, hay un trozo que no se ve, las piedras, siempre me sorprende, tengo que hacer como una patacoja rara, con la pierna derecha, para no caerme, vamos a ver cómo está el río, a ver, a ver, a ver, bueno, ahí está, está muy seco, este ya, sequísimo, a ver si encontramos un lado mejor para verlo, bueno, sí, da igual, te pongas donde lo pongas, donde te pongas, uff, uff, madre mía, seco, seco, mira, qué pena, eh, seco totalmente, es barro, pensaba que con la lluvia se habría quedado, habría cogido un poquito que ha llovido, pero qué va, qué pena, eh, cómo está todo, qué pena, qué pena, una de las cosas que hay que preparar cuando te preparas una carrera, es la música, en este caso yo lo que voy a hacer es, yo tengo, bueno, la hostia de música guardada, ¿no?, en el móvil, entonces lo que haré es repetirme las, las canciones de pack de motivación, me las voy a repetir bastantes veces, como luego yo puedo cambiarlas a mano, porque llevo el cacharrillo este, el mini mini este, entonces, ahora llevo la Cristina Novelli, jaja, eh, Jusuf, Jusuf, tío, la Cristina Novelli, el concreto de Inge, llevo ahora, te cagas, vale, pues, por eso me he acordado de grabar esto, bueno, pues eso, me llevaré mi pack de motivación, repartido en varias zonas, para que de vez en cuando, porque claro, yo no puedo buscarlo, pero sí que puedo ir pasando canciones, entonces, bueno, lo llevaré para eso, para cuando meten repechones fuertes, meterle traya, ¿sabes?, y ya está, ya, a por ahí, me cago en 10, ¿sabes?, a tope, a reventar, como se dice, te lesiona, bueno, hay que ver un poquito, pero yo creo que cuando haces una ultra, tienes que valorar el, el decir, bueno, sé que, me había lesionado un poquito, pero voy a conseguir mejor puesto, eso cada uno debe valorarlo, depende, los proyectos que tenga unos futuros, ¿no?, pero si dices, bueno, sé que me voy a cascar un poco, por apretar de más, pero sé que voy a conseguir una posición mejor, hay que valorarlo, pero bueno, eso, valorarlo, cada uno que haga lo que quiera correcto, ¿no?, pero es verdad que a lo mejor dices, bueno, mira, le meto, reviento, y saco mejor posición, bueno, hay que verlo, venga, voy a tener que sacarme todo, cago en la leche, no creo que se, claro, aunque me vea la cámara, de qué sirve, a ver, mira, tiene que ser cualquier pinchillo de estos, que se meten, de por ahí, de pasar por las zartas, y por todos lados, bueno, yo creo que ya está, más o menos, no os enseño los callos, porque queda feo, para un vídeo, pero, queda feo para un vídeo, enseñar los callos, pero bueno, para la gente que, que le pasa eso, que le salen ampollas, yo diría que, meterle kilómetros, y ya está, que se van, o sea, meterle kilómetros, y el pie se hace, pero vamos, como las lijas, que te lo aguanta todo, ya te digo, yo, es que no, es que no me hace nada, no se me hace ampollas, jamás, vamos, jamás, también siempre uso las mismas bambas, a veces cambio, ya lo sabéis, pero bueno, que digamos, que cuando hago la tirada larga, normalmente uso estas, las MT300, las que he hecho a estas, y la verdad, yo de verdad, o sea, pesan, 360 a 65 gramos, pesan, pero, que se quite las tonterías, mientras no encuentre una más ligera, que haga lo mismo, me voy con estas, ya no las fabrican, pero tengo tres o cuatro pares, o cinco, con eso voy, voy trampeando, bueno, no se va a dar mucho, pero bueno, el tema, he comprado una botellita de agua, ¿vale? Voy a rehacer, por lo que ya, lástima que pierdo medio, medio de sales, pero, prefiero perder medio de sales, y llevar agua fresca, bien, igual, perdemos, listo, pero esto en plan, Fórmula 1, nos llevamos a tope, a reventar las botellas, mira, a tope, a tope, le metemos, medio de sales más, que llevo por aquí, uno entero, yo como llevo, que me voy guardando, de una vez para otra, que creo que no se ve una mierda, como me guardo, este, no, espérate, no, es entero, ah, es entero, pensaba que lo llevaba a medias este, ostras, bueno, bueno, tengo que abrirlo, bueno, tengo que abrirlo, vale, medio, le ponemos más o menos la mitad, si ocupa esto, pues yo cojo, aprieto aquí, y el resto lo vacio, de esa manera, echo la mitad, la otra mitad, me la quedo yo, en, aquí dentro, eh, lo doblas, y te lo guardas, y ya está para otra, vale, he quedado, no veas, ha hervido y todo, qué guapo ha quedado, con el agua fresca, así está, que veas, que veas, pues listos, guardamos esto, tenemos aquí una papelera, no, en este banco no iba a perder, que raro, siempre al lado de los bancos, no iba a perder, bueno, pues nada, lo guardamos aquí, y ya está, y, llevo, este gel, está gastado ya, también lo tengo que tirar, el que he usado antes, para subir a San Miguel, pues listo, nos quedamos, media entera, de agua sola, media con sales de isostar, de bicarbonatos, tragamos un poquito, y este culillo, me lo llevo en la mano, hasta que lo gasté, y lo tiré en una papelera, donde pillé, y ya está, y esto es lo que hay, el trail casero, que no es, de bonito, en las carreras, que solo se ve todo guay, en los avituallamientos, es así, te paras en un bar, te compras una botella, y vas rellenando, o en una fuente, como pillas, es lo que hay, no hay más, no es tan bonito, como las carreras, bueno, bueno, me he encontrado, con un seguidor, tío, increíble, bueno, Raúl, se llama Raúl, lo he dejado ahí, para abajo, yo iba subiendo, para arriba, hecho polvo, la cuesta, y él iba para abajo, que me parece, que ya llegaba para casa, me parece, que había salido a correr, vale, pues, también me ha dicho, que salen bici, y todo eso, me está hablando, un poco de bicis, y eso, poca cosa, pues nada, me ha hecho mucha ilusión, porque realmente, tampoco la gente, me va conociendo por la calle, pero bueno, mira, y nada, que repechón, bueno, pues nada, un saludo a Raúl, ahí tío, y aquí seguimos, ya me has visto, voy un poco hecho polvo, pero bueno, ahí vamos, pues venga, seguimos, kilómetro 43, desnivel, 1720 positivos, la bromita, la bromita, no me cansaré de repetirlo, que me emocione un poco, es que me lo paso de coña, bueno, nada, que esta sensación, de ir un poco en bajada, como ahora un pelín bajada, lanzando la pierna, con dolor de piernas, y con la música, y sentir el aire, con el viento, cuando corres, no está apagado con nada, pero con nada, ya sé que no me creéis, los que estáis fuera del trail, ya lo sé, diréis, este tío está loco, poneros, y ya me lo contáis, me lo contáis, colega, me lo contáis, bajar así suavecito, y deslizarte, y coger, y echar, las piernas perfectas, aunque ya voy castigado, porque llevo, 46, casi 47 kilómetros, echar las piernas, lo más perfectas que puedas, y arrismo, y venga, y venga, eso, no está apagado con nada, está costando, faltan 80 metros, para 50 kilómetros, y ya, esto se está haciendo duro, las cuestas estas, cabrones, bueno, bueno, ya estamos, bueno, graba, graba, pues vale, 55, 180 metros, 6 horas, 58, media kilómetros hora, 7,9, si, no cambia, 7,9 por hora, la hemos recuperado, un poquito, la llevaba, me parece 7,3, 7,35 el kilómetro, minuto kilómetro, desnivel, 1940 positivos, 1920 negativos, listos, bueno, pues nada, aquí se ha quedado la cosa, 55 kilómetros, está bien, contando que, no iba con el gemelo, muy, muy fino, y bueno, al final me he encontrado bien, y digo, pues vamos a meterle, aprovechar, y ya está, vale, bueno, pues he gastado, yo que sé, 3 o 4 litros de agua, no lo sé, no lo sé, y ya está, 3 geles, unos 7 trocitos pequeños de pastel energético, los 6 magdalenas, las he hecho 3 pequeños, no me he tirado las 12, me he tirado menos, 7,8, y ya está, y la barrita esa, que os he enseñado vegana, y ya está, es lo que he gastado, los geles, la isotónica al principio, ya está, vale, venga, hasta otra, y que vaya muy bien el trail a todos, hasta la próxima, díganos que soy loco, porque vuelo sin motor, díganos que soy loco, porque hablo solo, díganos que soy loco, porque me hace reír, las cosas que opinan, los que están justo a mí, Loco, 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 Loco,